de los ciudadanos colombianos en el mundo, sin embargo, en Francia, a pesar de estar limitados los viajes, el gobierno de ese país empezó a flexibilizar las medidas a estudiantes y profesores que están próximos a iniciar su año académico. Los altos números de casos positivos por COVID-19 que registró Colombia semanas atrás tiene el país en la lista roja de ingresos para viajeros, entre ellos Francia. Se estableció una clasificación de los países según la densidad, la importancia de la circulación del virus y Colombia se encuentra actualmente en la lista que llamamos la lista roja, que claro, es una situación que puede evolucionar en función de la evolución en Colombia, que ojalá fuera positiva en las semanas que vienen. A pesar de eso, el gobierno francés ya ha empezado a hacer algunas excepciones para los viajeros, especialmente para estudiantes, profesores e investigadores. Lo que van a tener que hacer si no son vacunados es presentar una prueba antigena o PCR 48 horas antes de la saída del vuelo, plus respetar esos días, esos 10 días de aislamiento. Pero ponga mucha atención porque para visitar el país galo usted deberá tener las vacunas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamento. Cuando digo vacunada, yo quiero decir con una de las vacunas reconocidas en la Unión Europea, que son Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, que va con Vax de fría y Covichil. Con Sinovac, digamos, un turista no va a poder entrar. Con estos requisitos, los turistas podrán ingresar también en esta día corta. Pueden entrar a Francia sin prueba, sin aislamiento, si están vacunados para la duración corta de menos de 90 días. Los turistas, por ejemplo. Van a necesitar una prueba de vacunación, por ejemplo, mi vacuna para los que viven en Colombia, y una declaración jurada, que es un documento que pueden descargar en nuestro sitio web de la Embajada. En los próximos días, Francia revisará los últimos reportes epidemiológicos de Colombia para evaluar si se levantan estas restricciones. Por eso, tenga en cuenta la página oficial de la Embajada de Francia en Colombia.